Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial El presidente del consejo hondureño de la empresa privada Anuncia la implementación de un código de ética para expulsar Del COEP a todo empresario ligado a corrupción Y que vaya en contra de los principios empresariales Vamos a escuchar de su propia voz a Juan Carlos Icafi Presidente del consejo hondureño de la empresa privada Que se encuentra con el periodista Alex Cáceres Gracias, buenas tardes El presidente del consejo hondureño de la empresa privada Una importante firma que tiene que ver con temas de transparencia empresarial Un gusto saludarle, don Juan Carlos Icafi Muchas gracias Alex Pues sí, estamos firmando la alianza entre Fundarse, COEP Y el pacto global de las Naciones Unidas Donde muchas empresas Una ética empresarial De acorde a los principios que las Naciones Unidas están proponiendo Se han enviado reformas al Congreso Nacional Precisamente para evitar la corrupción Y en su momento el presidente mencionó que los empresarios eran parte de ellos Porque corrompían a aquellos funcionarios para obtener algunos contratos ¿Se va enfocado en esta línea todo este tipo de convenios? Bueno, sí, mire, nosotros tenemos ya varios años de estar trabajando en temas anticorrupción De hecho, el consejo hondureño de la empresa privada va a sacar un código de ética y de moralidad Y de conducta para los empresarios Que de hecho ya se está trabajando para hacer la presentación a la sociedad Pero desde hace dos o tres años estamos trabajando con Naciones Unidas Fundarse para impulsar la ética empresarial y los modelos anticorrupción ¿De qué tratar este código? ¿Quién no esté apegado y no cumpla con los requisitos automáticamente no pertenecerá al grupo empresarial? Así es, va a ser expulsado del COEP cualquier empresario que cometa un acto irregular Y que no vaya con los principios de ética y moralidad que se van a plasmar en ese documento ¿Será a través de un comité disciplinario el trámite? Definitivamente, así va a ser Yo le voy a dar los detalles adelante Van a ser invitados los medios para que tengan ustedes todos los detalles Finalizo, don Juan Carlos Reformas al Infob Hoy en el Congreso Nacional ya tercer debate Lo mismo se espera que pase en el tema del Instituto Hondureño de Seguridad Social en torno a la gobernanza Bueno, estamos esperando que el Congreso apruebe ya las reformas a la gobernanza del Infob Lo del Seguro Social todavía no ha sido enviado por el Consejo Económico y Social Al Congreso Nacional Pero lo del Infob sí ya está en el Congreso Tercer debate Estamos esperando que se apruebe Tal y como se envió desde el CES Vamos a ver cómo resulta El presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada Don Juan Carlos Sicafi Dialogando con nosotros en esta información a través de Hable Como Habla Junto a Johnny Duarte voy con ustedes